de los vehículos, yo quisiera saber a dónde están los vehículos que en su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos donó a la Comisión Estatal. ¿En dónde están esos vehículos? ¿En dónde está ese dinero? ¿En qué lo utilizaron? Es cuanto. Les quiero comentar que tengo fe y tengo en confianza en ustedes, legisladores, en que este proceso sea limpio, transparente y que no me lleve la sorpresa como en las administraciones pasadas. Es cuanto.